Vlade Cavampiros, 1998, Acciene Horror Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 6x6. Sobre Karen, mientras observa la transformaciene de Frost, con los ojos los ojos muy abiertos. Ella ve la espada descartada de Vlade, la alcanza, de repente, una sombra se mueve en la periferia de su visiene, Vanessa corre hacia Karen casi de forma borrosa. El demonio gruyendo est sobre Karen en un abrir y cerrar de ojos, envicerojándola contra el suelo del templo, inmovilizándola. Vanessa crees que te ha olvidado, putita. Back to Frost, que se eleva por encima de Vlade, balancándose de un lado a otro en su nueva forma alcúida. Frost no puedes lastimarme mese. Wash. La escarcha se eleva sobre una columna de sangre en espiral, aullando de risa, y luego, de repente, vuelve a salpicar a la tierra, extendí copidaidn 2 en una piscina cada vez mayor. En un abrir y cerrar de ojos, atraviesa los pies de Vlade y vuelve a solidificarse de trece de Vlade. Vlade gira, balancea su daga, una vez mese, Frost se transforma en forma de sangre. Corre alrededor de Vlade en una serie de arcos de chorro, cambiando de forma de sangre aslida y viceversa en una serie de transformaciones de una fracción de segundo. Vlade gira, golpeando con su daga y fallando cada vez, Wash. Frost se disipa repentinamente, esplastándose en un millen de burbujas de sangre de gravedad cero, desapareciendo. Vlade gira, desconcertado, tratando de se más menos alar la próxima manifestación de su enemigo. Ojan de estese. La voz de Frost responde desde todas las direcciones. Helada por todas partes. Una gota de sangre salpica el suelo a los pies de Vlade. Vlade mira hacia arriba, una lluvia de sangre hueve desde arriba, fusionándose en Frost mientras se precipita sobre Vlade como un ave de rapi más menos agigante, aplastándolo contra el suelo del templo. Frost tanto quieres mi sangre. Malo. Los brazos de Frost se alargan y se licuan, fluyendo en dos chorros de sangre con forma de serpiente. El resto de Frost permanece eslido. Los chorros de sangre giran alrededor del cuello de Vlade, se fusionan y encierran por completo la cabeza de Vlade en una burbuja de sangre. Vlade hará más menos a la burbuja de sangre como si fuera un objeto slido que pudiera desalojar, pero sus dedos simplemente lo atraviesan. De vuelta a Vanessa mientras envuelve una mano alrededor de la garganta de Karen, asfixintola. Mientras Karen forcejea, libera una mano, la desliza hacia el bolsillo trasero y saca algo. El bote de mazas van ricas de Whistler. Ella lo fuerza entre ellos, disparando un chorro de niebla chica en la cara de Vanessa. Vanessa retrocede, aullando, su cabeza humeando como si estuviera rociada con cidofrúmico, la piel desprendí copida y dndose de su cuneo. Karen se lanza a por la espada de Vlade, de vuelta a Frost y Vlade Vlade se está ahogando en la sangre de Frost. Sus ojos saltan. Burbujas de oxígeno brotan de su boca. Frost se inclina hacia Copida y Tele, su rostro es una mezcara retorcida de locura. Frost me equivoco copyright contigo, Vlade. Nunca fuiste uno de nosotros. Eres un traidor a tu raza. Karen, os, al copyright jate de copyright L. Skarcha mira hacia arriba, Karen empu más menos a la espada de Vlade. Ella lo lanza sobre Frost, cortando los zarcillos de sangre que envuelven a Vlade. La burbuja de sangre se disuelve instantáneamente y se aleja del rostro de Vlade. 0L jadea, se ahoga en el aire, Frost retrocede, horrorizado. Sus zarcillos de sangre no se refirman. En cambio, quedaron donde cayeron, solidificándose en polvo cristalino. Cuchilla Karen. Karen arroja la espada a Vlade. La espada gira de extremo a extremo, su superficie espejada refleja centelleantes molinetes de luz de vela cuando Vlade atrapa el arma por la empu más menos a dura. Vlade se eleva, avanzando hacia Frost, con la espada extendida y Frost retrocede, ahora inseguro. Vlade supongo que no eres tan invulnerable como pensabas. Frost te equivocas, unos minutos mese, y mi transicione estar completa. Incluso tu espada no podrá afectarme entonces. Vlade no tienes unos minutos, Frost. Frost mira a Vlade con cautela, luego se lanza hacia Vanessa, barriendo de trece de ella. Vlade lo sigue, pero incluso mientras levanta su espada para atacar, Frost hace girar a Vanessa, usando su cuerpo como escudo. Vlade duda, detiene la espada en medio del golpe, capturando la mirada de su madre. Su rostro es monstruoso ahora, marcado por la maza venenosa de Karen. Lamentable, de verdad. Frost sonre, porque ha encontrado una última debilidad de Vlade para explotar. Frost, riendo cruelmente, justo como pensaba. Todaba encadenado al pecho de tu madre despucopiraitese de todos estos amas menos os. En el mismo instante, los rasgos de Vanessa se transforman, adquiriendo la vitalidad angelical y juvenil que posea en la foto del relicario. Frost, regodendose, eres demasiado humano, Vlade. Vlade, prepandose, es porque soy humano que puedo hacer esto. Los ojos de Frost se abren en estado de shock, pero no tiene tiempo para reaccionar, porque, Vlade ya se esplanzar hacia adelante, conduciendo la punta de la espada a trapcopiraitese del pecho de Vanessa, hacia el coracene de Frost. Golpea la piedra de trece de ellos, destruyendo y, Frost y Vanessa aullan como uno, sus gritos se elevan a una intensidad insoportable mientras los dos vampiros se convierten en nova, explotando en una bola de luz en expansión y sangre atomizada. Vlade cae hacia trece, teniendo que protegerse los ojos de la reaccione de la nerga oculta cuando una ola de sangre cercana a la marea surge sobre copiraitele. Ext. Banco de Erebus, calle de la ciudad, noche cada puerta y ventana del banco vuela hacia afuera por la fuerza de la explosione. Mientras, a lo largo de la calle, las tapas de las alcantarillas se sueltan de sus amarrés, girando en el aire como monedas de diez centavos, siendo impulsadas por copiraitis eres de sangre. En T. Santuario del templo, noche silencio, sólo el constante goteo-goteo del líquido escurrico piraidndose. El templo del inframundo brilla ahora con un brillo carmes. En la hoja mientras revuelve. Ha sido arrastrado por el santuario por la fuerza de la explosione, empapado de sangre. Se pone de pie, recuperándola en pumas menos a dura de su arma destrozada. A sus pies, la hoja de la espada yace hecha pedazos. En medio de ellos, encontramos los restos chamuscados del relicario. El rostro de Vanessa apenas reconocible bajo la mugre. Vlade se agacha para recogerlo. Karen, so, hoja. La hoja gira. Karen se mueve hacia copiraitile, buscando sus ojos. ¿Cucopirait lado del alma de Vlade ha ganado? ¿Humano o vampiro? Luego ve las lúgrimas que bordean los ojos de Vlade, las primeras que derrama en su vida. Humano. Se abrazan, abrazndoseas, durante mucho, mucho tiempo. Y nosotros, disuelve a... Ext. Azotea, banco de Erebus, amanecer Vlade y Karen Stene en la azotea, observando a Mowel amanecer se desliza lentamente por la ciudad silenciosa. Karen nunca imagina copirait que estará tan feliz de ver salir el sol, girndose hacia copiraitile, se acá, no. Cuchilla para ellos. Pero para mí, levanta la cara hacia el sol naciente, dejando que su calor va más menos es su rostro vuelto hacia arriba. Vlade siento que finalmente está comenzando. Y en esa nota les dejamos, dos figuras, recortadas contra el nuevo da. Fundido a negro. El fin fin. Texto generado por. Textos en spa más menos sol.